El día de hoy hemos programado una rendición de cuenta pública como corresponde en cumplimiento a las normativas que establece nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido hemos invitado a todas las organizaciones sociales. Quiero agradecer a muchos hermanos y hermanas dirigentes que han venido para poder ver qué es lo que estamos haciendo realmente desde la Cámara de Diputados. En este momento lo más importante y resaltante desde que hemos asumido la presidencia, esta rendición de cuenta está establecida entre 2020-2021. Y en ese sentido también se ha dado a conocer el manejo económico desde nuestra oficialía mayor. Totalmente transparente, nosotros hemos indicado claramente, nosotros hemos venido aquí a servir al pueblo, no a servirnos del pueblo, peor todavía a enriquecernos. Por eso creo que la población ha comprendido perfectamente, más a tener consultas hemos tenido las felicitaciones. Eso nos da mayor compromiso para seguir trabajando por nuestra patria.